Con el fin de no caer en la violación de leyes o para impedir cualquier anomalía en la entrega de recepción de la administración saliente de los 58 municipios de la entidad, la Auditoría Superior del Estado y el Gobierno de Zacatecas realizan la iniciación del curso de capacitación de entrega-recepción de estos ayuntamientos zacatecanos a fin de entregar cuentas transparentes ante su finalización. La construcción de instituciones basadas en la transparencia, la legalidad y la equidad es muestra del respeto irrestricto al Estado de Derecho y de la vocación en pos de un desarrollo democrático. Así, el día de hoy, con esta capacitación para el proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales 2010-2013 a 2013-2016, se da cuenta de la conjunción de los esfuerzos de la Auditoría Superior del Estado y cada uno de los 58 ayuntamientos de Zacatecas en pos de dar pasos firmes para asegurar por medio de procesos de entrega-recepción de los municipios que en nuestro Estado la transparencia y la rendición de cuentas son base para el desarrollo. Sobre el proceso de entrega-recepción de las administraciones públicas municipales 2010-2013, los cursos que tendrán lugar aquí a partir de hoy y que finalizarán el 30 de mayo, estoy seguro que serán exitosos y que serán parte de ese aporte para los cierres adecuados apegados a la legalidad de los gobiernos que están por concluir su gestión. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Óscar Hernández.